Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca. Por eso era especialmente hermoso, ¿no? Darse cuenta de que lo que uno estaba haciendo era una ayuda, ¿no? Era una ayuda a la gente, que era muy necesario. Sábado, solo por Telesur.